No pasará nada, no te preocupes. ¡Perfecto! ¿Eh? ¿No pasará nada? ¡Goku! ¡Ve a esconderte a la casa! ¿Qué? ¡Ya hazlo! ¡Ay, como digas! ¡Rápido! ¡Ya voy, ya voy! No lo entiendo. ¿Por qué quería venir Bills aquí justo ahora? Yo puedo responder eso. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Gran Bills! Eh, bienvenido a mi humilde hogar. Eh, gracias por venir hasta acá, poderoso señor. ¡Ah! Gallo del Norte. Tiempo sin verte. Veo que tu mundo... es algo... pequeño. ¿Eh? Sí. Lo lamento, señor. Por favor, disculpe el limitado espacio. Si mal no recuerdo, el poderosísimo Bills lo encogió hace algún tiempo ya. Fue después de perder en las escondidas. ¿Eh? ¿En serio hice eso? Pero dígame, señor, ¿a qué debo el honor de su visita, señor? ¡Ah! Tengo que hablar con el Saiyajin que se oculta dentro de la casa. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sal de ahí ahora! ¡Ah! ¡Claro! ¿Dónde están mis modales? ¡Goku! ¡Ven a saludar al gran Bills! ¡Hola! ¡Soy Goku! ¡Cállese! ¿Cómo te atreves a saludar así nada más? ¿Qué no te enseñaron a saludar como se debe, muchacho? Hola, saludos. Un placer, señor. Es decir, mucho gusto en conocerlo. Me presento. Mi nombre es Son Goku. Es un honor conocerlo. Buenos días. Ahora hay algo importante de lo que quisiera hablar contigo. ¿Era Super qué? Dios Super Saiyajin, señor. Sí, sí. ¿Habías oído algo de la existencia de un Dios Super Saiyajin? ¿Un Dios Super Saiyajin? Había escuchado de los Super Saiyajines, pero en realidad no sabía que también eran dioses. ¡Ah! ¡Señor! ¡No, señor! ¡Negativo! Para ser sincero, es la primera vez que oigo el término Dios Super Saiyajin. Ah, entiendo. ¿Es verdad lo que me dice Whis? ¿Que tú derrotaste al gran Freezer? ¿A Freezer? Ah, sí, por supuesto. Yo lo derroté, señor. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie, pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin. Exactamente, señor. Está bien informado. Pero... ¿No sabes nada sobre el asunto del Dios? Luis, ¿el Príncipe Vegeta que está en el planeta Tierra también es un Super Saiyajin? Sí, y al parecer los otros tres también pueden transformarse. Por lo visto también están enterados de eso. Los otros también, ¿eh? ¡Qué sospechoso! Bueno, tal vez logre averiguar más detalles en la Tierra. Ah, pero señor, la verdad no creo que los demás Saiyajines sepan algo de eso. Nunca lo sabré si no se los pregunto. Creo que daré un paseo en la Tierra. Pero señor... ¿No pensará destruir la Tierra ni nada parecido? No, mientras no me hagan perder la paciencia. Grand Bills, quería hacerle una pregunta. He escuchado que usted es increíblemente poderoso. ¿Le importaría darme una pequeña demostración? ¿Señor? ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Le aseguro que me encantaría tener un encuentro amistoso con usted. ¡Koku, ya fue suficiente! En todos mis siglos de existencia, jamás había escuchado algo como lo que me acabas de pedir. ¿Hay confianza en tu corazón? ¿O acaso será que eres tonto en extremo? Sí, es un tonto. ¡Sólo es un torpe cabeza hueca! Lo haré. Ahora, atácame con todo lo que tengas. ¡Genial! ¿Qué quiero decir? Se lo agradezco mucho. ¿Estás seguro de que quiere que lo ataque con todo desde el principio? Porque no quiero que se enoje si lo lastimo y que vaya a destruir este planeta. Prometo que no lo haré. Bien, adelante. Bien. Primero, esto es un Super Saiyajin. Y esto es un Super Saiyajin Fase 2. ¡Y este es el poderoso Super Saiyajin Fase 3! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Corre, vámonos! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un rumor después de todo. ¿Lo ve? Si quiere, puedo regresar a la fase número 2. No, no. Así estás bien. Ahora, puedes comenzar. ¡Me está retando! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Me está retando! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Señor, es hora de retirarnos. Está bien. Hasta luego, Cayo del Norte. ¿Estás vivo, Cabeza Hueca? ¡Mira lo que causaste! Gracias por ver el video